Dime mi héroe, ¿qué vas a hacer para salvar al mundo que tanto dicen querer? Si me golpeas, me dolerá, pero esa estupidez no salvará a la humanidad Y es que en este juego falso, las mentiras forman la historia del pasado Trata de creer, ponte en mi lugar, ¿de qué lado te conviene más estar? La basura que solemos ser, nos impide ver lo bueno que algún día logremos tener Tres un amistad, buscando así ser feliz, como una máquina cruel, así no quiero vivir Toma tu decisión y vamos ya ¿A dónde irás? Vamos mi héroe, hay que luchar, quiero esta guerra terminar Tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión Todos tus sueños lograrás y solamente hay que confiar Tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión Sabemos quién es el bueno y quién es el malo La verdad solo sé que a tu lado lucharé, la aventura está por comenzar Los errores nos hacen crecer y no dejan ver lo bueno que se esconde en nuestro ser No me voy a rendir, lucharé hasta el fin Una máquina soy y así yo he de seguir Esta es mi decisión, voy a luchar ¿A dónde irás? Vamos mi héroe, hay que luchar y nuestro mundo rescatar Tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión Siento en el alma una señal, lucha porque nada más no lo dudes más Tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión Tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión